Los cuarenta tonos viejones ¡Avenzamos! ¿Te llamaste? No sé que tienes el dulce boquita Con tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines ya he visto los claveles Con tus ojitos luego los comparé Pues comprendiendo que tú eras muy bonita En aquel momento de ti yo me acordé ¡Avenzamos! ¡Avenzamos! Aquí te veo con este ramo de flores Pa' que lo actuales al frente de tu altar Tú siempre has vivido el amor de mis amores Y nunca, nunca, jamás te voy a olvidar Yo siempre has vivido el amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar esas flores Que son el hombre que amaste su amor Ahí quedamos amor de mis amores